Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Daiminion, bueno, básicamente lo que voy a intentar hoy es avanzar Otro poquito con el tema del Drakensan, ya que, bueno, os tengo bastante pendientes con el tema este de los reviews que estamos haciendo Lo que sí, bueno, este fin de semana la verdad que he estado súper ligado porque ayer fue mi cumpleaños Y bueno, la verdad que como tengo un curro que trabajo de noches, bueno, se me ha ido un montonazo de tiempo Y solamente he podido adelantar a nivel de dibujo Así que, bueno, pues he perdido casi con toda seguridad los tres días de premium que había cogido Porque, bueno, no sé si ahora me darán algo, pero creo que me queda un día de premium o algo por el estilo Así que, bueno, ha sido un poquito una pena, pero bueno, lo tenía que haber previsto un poco mejor Eh, mensaje de Bitpoint, ¿se te han abonado los siguientes objetos? Confírmalos para que tu personaje actual pueda utilizarlos Correcto Eh, dejaos seducir, no, no me interesa Eh, ¿qué más tenemos por aquí? Déjate seducir, no Eh, vale, todo esto Son, son descuentos, más descuentos Vale, muy bien, muchas gracias Dámelo del día Pa' adentro y Vamos a por la misión diario Vamos a ver Eh, mata 100 monstruos dignos O equipamiento extraordinario Mmm Mmm Yo creo, yo creo, yo creo que Vamos a hacer Mmm Me voy a hacer los 100 monstruos dignos Para que me den los 250 Porque en una hora y media habrá Habrá nuevos Y, bueno, casi seguro que si Si grabo otro vídeo, pues Me vendrá genial, la verdad Eh, bueno Vamos a Completar por aquí Que tengo algo para entregar Creo que es a este hombre Sí Entregar botas de colecciones tamágicas Me habéis confeccionado una botada Vale, estas son las botas que Que hicimos el último día Muchas gracias por vuestro servicio, señora Ahora podréis crear mejores objetos de equipamiento A partir de objetos aparentemente inútiles Pero recordad esto Debeis utilizar siempre Cuatro objetos igual de raros Buena suerte Vale, pues Muchas gracias Vamos a coger misiones Y nos vamos a ir A la zona nueva Vamos a ver Demost... Eh... Demóstranos el potencial De nuestro poder mágico No solo al medirnos Eh... Joder, ¿cómo está esto? Demostramos el potencial De nuestro poder mágico No solo al medirnos Frente a nuestros enemigos Sino también al competir Entre nosotros Dentro de nuestro propio círculo Y contra nuestros aliados Hablar con Robert Rampage Sobre las ventajas De una competición De ese calibre Vale, esto será Para hacer un... Un PvP Eh... Por aquí ¿Qué más tengo para coger? Nada Vamos... Vamos a pillar aquí Lo que... Lo que haya Y vamos viendo más cosas Turu 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 El camino hacia la gloria Es duro Pero muy provechoso Si resistís mucho No solo podéis daros a conocer Como una de las mejores Sino que las condecoraciones Que ganéis en los combates Os ayudarán a la hora De equiparos Como una verdadera heroína Vale Además de nuestra arena real Hay otra forma De competición deportiva Mientras que en las tierras del norte Se pueden celebrar duelos En Helios Se practican juegos más complejos Probad La que mejor se adecue a vos Vale Bueno La verdad que no... Ya vimos en el último capítulo El tema de... De lo de la arena Esto creo que es Pues repetible Pues repetible O es nueva Vamos a ver Inscribirse Entrar en competición abierta Cavernas de la tormenta eterna Vale Los enanos aprendemos pronto A defendernos en edificios O galerías O a retomarlos Si queréis demostrarnos vuestra valía Vos también lo haréis Demostradte que sois capaz En seis asaltos a la fortaleza No os quedéis a medio camino Vale Esta es la de... La cuarta que vimos el otro día De los tipos de PvP Vale La voy a aceptar La voy a dejar por aquí Asalto a la fortaleza Hora de poner en práctica Lo que habéis aprendido Ganar seis asaltos a la fortaleza No debería suponer ningún problema Vale Lo dejamos ahí pendiente Cerramos esto Y nos venimos para acá Vale Esos son misiones de la de arena Que es Ganar seis competiciones de fortaleza Vencer en un combate Contra un grupo de enemigos Requiere otras habilidades distintas En la de ser capaz De lanzarse sola a la batalla En la arena real de King's Hill Podréis comprobarlo Intentadlo Vale Esto es para que me azote Y bueno Esta ya ni la leo Es de grupo contra grupo Pues otra más El objeto que me dan Armadura honorífica de caballero de Duria 1 Se ganará el nombre de caballero de Duria Bueno Me van a dar un peto O sea La verdad que no me interesa No sé si Luego después a lo mejor Hago un capítulo Solamente con las misiones esas Pero ahora de momento Me interesa Que vayamos ya A alguna Alguna zona nueva Vamos a coger las dos misiones Que me quedan por ahí Y nos vamos a ir a A ver alguna zona Porque bueno Nos hemos tirado todo el tiempo En el bosque de la Clarre Y tengo ganas De salir de allí La verdad Los paladines del orden Partieron todos Hacia Slithmore Debido a los disturbios Que allí se producían Y ahora la cresta del rey Está plagada de los miembros De un culto Que quieren minar nuestras creencias Detener su resurrección De los muertos No puedes aceptar Más de 10 tareas Que cagada más gorda Vale Pues Vamos a salirnos de aquí Vamos a ver las misiones Y voy a quitar Alguna misión De las que tengo Acontecimiento Y acontecimiento Bueno Vamos a quitar una de estas Vamos a quitar esta Por ejemplo Sí Y Vale Y esta No tengo ningún fragmento Bueno Fuera Directamente Es que ni me molesta La de grupo contra grupo La de arena real Voy a quitar todas estas Porque son la de La de pvp Y de momento No me interesan Manto de poder Despertar de los muertos La tumba de Eredur Y el camino Hacia la gloria Esta también La de arena real Pues fuera Vale Y trincamos esta Bien Y nos vamos a por la siguiente Vale La que me aparece Ahora aquí en el mapa Es la que acabo de rechazar Al quitar la misión Pues me vuelve a salir De nuevo Menos 25% Hay oferta por el Black Friday Ok Que bien que hayáis venido Nuestro querido rey Os ha hecho llamar Daiminion Ha oído hablar de vuestras hazañas Y quiere charlar con vos en persona Lo cual es un gran honor Vale Muy bien Pues nada Tendré que ir a hablar con el rey Bueno ¿Cómo os llamáis? Daiminion Excelente Ya han llegado a nuestros oídos Algunas de vuestras hazañas Sin duda Habéis demostrado Vuestro valor En nuestro campo de batalla O en otra parte Nos alegra tener Como invitadas A mujeres tan valientes Como vos Vale Bueno Pues me ha dado Cuatro ala de hermantes Fácil Vale Pues yo creo que Vamos a mirar Si tengo algo en el depósito Y si no Nos vamos a ir No me mejora Y No me mejora Vale Pues estas dos Las voy a poner aquí Porque las voy a tirar Directamente Las voy a vender Y listo Esto Si me mejora Esto si me mejora Me la voy a equipar Vale Y me quedo con esa Para venderla Vale Volvemos por aquí Bueno La verdad que Estoy súper contento De ver todos los comentarios Que dejáis en el canal Y bueno Luego después aparte También Claro pues Los que tenéis mi contacto Etcétera Los mensajes Que me habéis enviado Y oye Pues da ánimo Para seguir haciendo Estos vídeos Me he dejado esto Que lo voy a vender también Fuera Vale Y yo creo que Ya está Las piedras Las voy a dejar en el depósito Y nos vamos a ir A una nueva zona Esto lo vamos a dejar Por aquí Esto lo vamos a dejar Por aquí Y yo creo que De por aquí Esto también lo voy a vender Vale Esto Lo abrimos Cajos de presa pequeña Botas Que no me mejoran Así que Las voy a vender Y yo creo que Aquí No Ahí ya no tengo nada Lo vendí todo el último día Vale Voy a Voy a intentar Ponerme como objetivo Grabar todos los días Un vídeo Vale De todo el tema este Y la diadema me mejora Diadema para adentro Mercancias Si no Porque De todo lo demás Fuera Listo Y nos vamos Ya tenemos todo organizadito Pues ya podemos Irnos al día Vale No sé si Si me da A lo mejor Mucha Mucha luz Vamos a ver Por aquí Por aquí se entra ¿A dónde vamos? Por aquí Catacumbas Correcto Mazmorras de nivel 15 y 16 Venga Pues vamos a A poner una nueva zona A ver que A ver que nuevos monstruos Nos encontramos por aquí Tiene buena pinta Vale Todo de frente Tenemos para entregar Una quest O por lo menos algo Vale Que tenemos por aquí Vale Pues Empezamos bien Huesos pequeños conseguidos Vale O sea que Me los dan los Los muertos estos Vale Arrea 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 Bueno Aquí hay unos cuantos Bien 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 Oye Pues Me he petado A 10 por lo menos ¿No? Que había ahí Que bien ¿Qué más tenemos por aquí? Vale Otro poquito De estos Ostras Espérate que Que viene un hormonado ¿Qué? Espérate Espérate que pillo Vámonos para atrás Y ahora Aquí Vale Bueno Es como Como si me Me estuvieran atacando Por delante Y por detrás ¿No? Uf 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 Muy justito de vida voy Vale Vida Vida Vale Bien Ya está Vale Controlado 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 Vamos 22 de 100 monstruos Vale Y 23 de 100 Vamos Si señor Bueno Acabo de petar aquí A montonazos Venga Ala A correr Wow ¿Y qué más me han dejado por aquí? No No me ha tirado Nada épico ¿No? El El bicharraco ese grande No he llegado ni a mirar Cómo se ha llamado O sea No me ha dado tiempo Uf Y otro que se va por la casita Vamos a ver ¿Qué me han tirado? Macho O sea Es que no me ha dado tiempo Ni a verlo Espada Vale Estos son fragmentos Esto es de la misión Esto no me mejora nada Me voy a dejar en En la parte de premium Me voy a dejar las cosas Que son para Para vender Esto es para vender Esto es para vender Y Yo creo que ya está Vale A pillar Vale Se nota Le tengo que pegar Tres golpecitos A cada uno Para Para poder matarlos ¿Qué ha pasado? ¿La he completado? No la he completado No me he enterado Nada Esto es eso Encuentra la tumba Eredur Vale Ya lo encontré Informa al príncipe Aldred O sea que esto Ya está Despertar a los muertos Consigue 10 Llevo 5 de 10 Y consigue 15 espadas Llevo 4 de 15 O sea tengo que seguir matando Y Cristal del rey Mata Vale Esto es otra zona Vale Pues Pues vamos a seguir matando Por ahí Tengo Tengo otra subida No sé dónde subirá ¡Eh! Cofre Abre este cofre Para hacerte con su Valioso Contenido Vale O sea Me hacen 100 ganzúas Me hacen falta O sea Y tengo 12 Vale O sea Para conseguir abrir Algunos de los De los cofres Que nos encontramos Por aquí Es necesario Llevar Llevar ganzúas Joder Pero es que cuestan Un leño ¿No? Las ganzúas aquí Venga Venga ¿Cómo se llama? Sacerdote Nefertari Ah Pues estos son los que Los que decía El otro Que Venga 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 Que no te estoy dejando Ni respirar Venga Ahora Ya está ¿Estos? Los sacerdotes Nefertari ¿No eran los de la otra misión? Me ponía cristal Nefertari Bueno Pero a lo mejor No es A lo mejor No es el mismo ¿Y esto? No puedo hacer nada ¿Dónde vais? Bueno Pues me he comido las dos Muy bien Tengo una habilidad Para esquivar Vamos O sea Abro la boca Y vienen todas las flechas Joder Que grande 7 de 10 36 37 Venga 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 Vamos Un cofre Este se lo puedo abrir ¿No? Venga 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 Otro Otro Y Vale Bueno ¿También sigue? Bueno Ya está Hemos cogido por aquí otro poco Vale Es como Si hubiera por aquí Una especie de pasadizo ¿O no? Me mola Me mola Vale La verdad es que Podría utilizar más La otra magia ¿No? La de La del hielo Y evitar que se acercaran tanto Pero Me da un poco igual Por cierto Me ha dicho Mi colega Isidro Que Bueno Me va a prestar La cuenta suya Para que os pueda hacer un Un video Enseñándose un poco Cómo funciona El El arquero Y el guerrero Que son los personajes Que tiene él Así que Bueno La Intentaré esta semana Un día que vea Que tengo un poquito de tiempo Para Para que pueda grabar Los dos videos Y así no No lo deje el 50 Mientras tanto Y Os enseño un poco Cómo Funcionan los otros dos Que evidentemente Bueno pues Como me pasa Con todo lo otro Que Yo Os voy enseñando Cómo funciona Pero Mientras que voy aprendiendo Yo también Porque Bueno Son mis primeras partidas También en el Drakensan Pero Pero bueno Pues quería compartir Un poco con Con vosotros Cómo Cómo veo yo el juego Cómo Bueno A base de experiencia De otros juegos de RPG Bueno No le he citado Ni una O sea He tirado dos bolas Y es que ni una Bueno aquí Aquí me voy a hinchar Que por cierto También os quería comentar Que bueno Aprovechando que ha sido Mi cumpleaños Me he comprado Me he autorregalado La verdad Unos jueguecitos De De Para ordenador El Sacred El 1 El 2 El Hunter Y No me acuerdo Cómo se llamaba el otro Pero bueno Cuatro jueguecitos Para Para enseñaros Y añadirlos A A la lista Que tenemos aquí En Jugando al rol Vale Para esta serie Y bueno Pues voy a ir echando También alguna partidilla A los otros Mientras que Voy avanzando Porque Bueno Para lo que es el juego De Minion Tal y como os comenté Estoy Haciendo los diseños He terminado uno Porque he encontrado La línea de dibujo Que Que me apetece hacer Para el tema este Una línea de dibujo Un poco Es menos realista Es un poco más cartoon Pero Pero la verdad Que Que es un estilo En el que Me encuentro más cómodo Dibujo más rápido Y bueno Pues el hecho De que dibujé más rápido Ya Ya para mí Supone un alivio Porque haciendo Las otras ilustraciones Como por ejemplo La del goblin Y tal Me podía tirar fácilmente Ocho horas Para hacer el dibujo Y bueno Es demasiado tiempo Es demasiado tiempo No descarto Que Yo que sé A lo mejor En un futuro Si Si continúo dibujando Así de seguido Pues evidentemente Se adquiere más soltura Y estoy seguro Que Que podré hacer dibujos Mejores Pero Pero ahora De momento Bueno Pues Prefiero Prefiero irme A una gama De dibujo En la que Este más cómodo Y Puedo hacer las cosas Más rápido Y Sobre todo Que quede bien Y creo que Queda muy bien O sea Que estoy contento En ese sentido Luego después Ya Haré No sé si hoy O Lo haré ya mañana Un Vídeo En el que Bueno Voy a empezar a grabar Con Con ese estilo De dibujo Vamos a A empezar a hacer Cada una De las De las clases De las profesiones Que tengo Vale Toda esta área Ya la tengo limpia Bueno Pues Voy a ir grabando Haciendo un dibujo De cada una De esas clases Vale O sea Con el Estilillo este Que me mola Quietos Que os estáis Acercando mucho Y Y bueno Pues voy a ir Voy a ir grabando eso Para que Para que lo veáis Y Y bueno Pues también Que me dejéis los comentarios Que me digáis Si os gusta Si no os gusta Etcétera Porque Bueno La verdad que Que me sirve mucho El tema De que Me comentéis las cosas Que me dejéis los comentarios Y tal Sobre todo También Hombre Pues A nivel de motivación De saber que Que me ve a alguien Y que le interesa ¿No? Lo que estoy haciendo Vale Vamos a tirar esta Que no la utilizo Nunca Y yo creo que Le va dejando daño De electricidad Y todo Y creo que está Muy chula De hecho Mira La voy a cambiar Porque esta apenas La utilizo Y creo que la otra Me va a dar más juego Me dejará ahí esa Vale Vale Este se lo puedo abrir ¿Y qué me da? Joder Quietos Ahí se me ha quedado Otro Vale Bien Estábamos mirando esto Me va a dar Un objeto mágico Me va a dar Esencia de batalla Y me va a dar Gemas De hasta el cuarto grado De calidad O sea El cuarto grado Que creo que son Las perfectas ¿No? ¿Cómo se llaman aquí? ¿Ueh? Pues la gema No me la ha dado ¿O si me la ha dado? No No me ha dado ninguna gema Buah Qué estafa Qué estafa O sea No me ha dado nada Bueno El cinturón es una mierda La verdad Gemas de estas Pues ya tengo así Para lo que tenga Que ir haciendo Y Vaya estafa O sea No me ha servido de nada He gastado ahí Unas ganzúas Que por lo que he visto Son valiosísimas En un objeto de mierda Ojo Por aquí baja Baja la escalera Esto Habrá como Un segundo nivel Me recuerda La verdad que Muchísimo Al Que seguro Que es La idea ¿No? Pero Me recuerda muchísimo Al concepto de diablo De lo del tema Lo de las Mazmorras Y tal Bueno Esta la verdad que Ahora me la podía haber ahorrado No hace falta que la lanzara Pero bueno Ya está hecho Para mí la perra gorda Venga Vamos a ir Y la verdad que Me está molando mucho También el hecho De lo que me habéis comentado Que bueno Hay pocos reviews O por lo menos Ya no reviews Pero sí Gente que Que esté Publicando sobre el Dragonsun Crypta del Rey Este es el sitio O sea Aquí Aquí tenía una misión Crypta del Rey Efectivamente Mata a 15 resucitadores Vale 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 Bueno pues eso La verdad que Lo del tema que me digáis Que lo del Dragonsun No está grabando mucha gente Me mola mucho Vale Voy Voy a putear Voy a dejar aquí el vídeo Y Lo voy a dejar Para que veamos La cripta En el siguiente vídeo Así que Ya sabéis Si os está gustando el vídeo Darle a me gusta Este creo que va a ser El vídeo El número 7 Así que Atentos al número 8 Que vamos a Vamos a meternos En la cripta Y a tope A ver A ver que es lo que Petamos por aquí Así que nada Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!